Hola amigos, bienvenido, bueno gente, como ven estamos en un nuevo capítulo, un nuevo episodio y gente, volvemos con este magnífico juego que es Ozzy, o bueno, Oxide Survival Island Y pues bueno gente, el tipo que nos estaba atormentando se fue, pero por eso mismo, rápidamente, o sea, tengo que aprovechar que se haya ido para estar construyendo Para estar rápidamente construyendo, construyendo y construyendo, a ver, debo de siempre cerrar la puerta, ok, se supone que ya la debería haber cerrado, no? Pero bueno, 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 rápido, 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 ahora, ok, creo que acá si puede ser una pared, acá otra pared y aquí una puerta Aquí una puerta porque aquí es donde voy a poner, a ver, rápidamente tengo que hacer el plank, no, 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 rápido, 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 rápido Es que ese tipo literal puede regresar en cualquier momento, entonces bueno, yo creo que mejor me voy a meter aquí, aquí puedo hacer el plank, no? Un poco más, más calmado, ahora, a esta parte, esa cosa de allá la voy a cambiar, creo que ahí se puede destruir, no? Ok, no, 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 creo que sí, creo que sí, bueno, mejor no me arriesgo, y a ver, voy a ir poco a poco, vamos a ir poco a poco Estoy un poco agitado, pero recuerden que el tipo nos robó, entonces por eso voy a cambiar, tal vez los hornos los voy a poner un poco más para acá Y así todo lo voy a estar cambiando, rápidamente, rápidamente, no, 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 maldita sea, maldita sea, ahí está Cerramos la puerta, bendito internet, oye, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y bueno, ahora creo que ahí ya está Y nuestra puerta, ok, pues bueno, empezamos a hacer la puerta, empezamos a hacer la puerta Y ahora aquí en lo que se hace la puerta Voy a ver si puedo destruir esta de madera Esperemos que sí A ver, que se destruya un poquito rápido Porque esto lo quería hacer Como si fuera una Ok, bueno Creo que no, creo que no Entonces quiero, a ver, otra alternativa Sería, a ver, es que me da Ya está, me da miedo salir por ese bendito tipo Ok, a ver, a ver, a ver, a ver Ahí está gente Ya saben que les encanta molestar más Cuando estoy, no sé, siempre por casualidad O por lo que ustedes quieran Siempre que yo estoy grabando, gente Siempre que yo estoy grabando Me molestan Pero gente, ahora Muchísimas gracias a los que me estuvieron comentando Que existe ese como el modo de no molestar Y así no te llegan los mensajes No te llegan las notificaciones Y bueno, esa maldita cosa Es una maldita joya Es una joya, es una joya La verdad Ahora Ok, ahora Creo que no se podía poner más piso hacia allá Entonces, miren Fácil Lo podemos convertir como en un caminito esto Pero ahora Por lo visto Bueno, por lo que nos acaba de pasar Bueno, no nos acaba de pasar Pero por lo que nos pasó del tipo Que con el arco Nos disparó desde la ventana No voy a poner muchas ventanas, gente No voy a ser tan tonto Para poner muchas ventanas Ahora Esto por acá Y aquí voy a terminar poniendo Esta cosita Ahora se supone que ya debería estar la puerta Y ahí está Pues bueno, gente Ponemos la puerta Ponemos la puerta Y ahí está Solo me faltaría poner un techito Aquí me faltaría poner un techito Y pues ya está, ¿no? El techo Ahora lo subimos Y ahí está Ahí está Ahí está Perfecto, gente Perfecto, perfecto, perfecto Ahora esto también lo tengo que empezar a cerrar Ok, 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 ok Saben qué voy a hacer acá Ok, aquí me voy a gastar bastante madera Entonces, bueno Primero vamos a ver para lo del mantenimiento Cómo funciona esta cosa Cómo funciona esta cosa Entonces, bueno Ok, 300 de madera al día Ah, maldición, maldición Ok Miren, aquí tenemos 4 horas con 48 minutos Que creo que no le va a pasar nada a la casa Entonces, bueno Perfecto, perfecto, perfecto Eso es lo que les decía, gente Ahí está la prueba Ahí está la prueba Ok, que nuestra casa está como protegida, ¿no? Entonces, bueno Voy a utilizar el horno Pero solo como por este tiempo, ¿eh? Porque, bueno, ya saben lo que pasó Ese tipo nos robó Que, miren Ok, miren Puedo salir por un poquitín de madera Que, a ver, ya Ahora ya estoy un poco más protegido Que, a ver Aquí debo de poner Alguna Tal vez ponga otra puerta aquí Y ya acá empiece a construir Porque, a ver Si vienen corriendo desde acá Todavía suben Ok Pero aquí es más fácil Aquí sin correr Nada más brincas Entonces, bueno Construyo un poquito más para acá Ok, ya más o menos Más o menos voy Voy viendo, gente Voy viendo como la idea Ahora, también necesito ¿Qué necesitábamos para la arma? Necesitaba stick, ¿verdad? Necesitaba stick Entonces, bueno Primero Primero que nada Vamos por un poco de madera Vamos por un poquitín de madera Vamos por un poquitín de madera Ok, que no estoy tan cerca Ahora, esperemos Que nos dé de cuatro o así Ahora, gente ¿Cómo carajos Subo mi agua? Me voy aquí al río Y desde el río tomo agua A ver, ahorita lo vamos a experimentar Porque veo que el agua Es lo que más me ha bajado Y a ver, hablando de agua Tenía rato que no se me secaba así la garganta Ya recordé todas las cosas que eran Como los efectos secundarios de grabar Como estoy sentado Me duelen las rodillas Bueno, o sea, me duelen mis piernas La garganta se me seca full Ahorita la tengo así como de De que me falta bastante, bastante agua Pero a ver Quiero ir a probar rápidamente eso del agua No me vaya a morir de sed A ver, aquí no me caigo No me caigo, no Porque yo creo que sí Aquí este juego sí te hace daño Por la caída o algo así No, al parecer no Entonces, bueno Vámonos a este río Bueno, sí nos hizo bastante de daño Ok, vámonos al río Vámonos al río Vámonos al río Y ok A ver, aquí puedo tomar agua ¿Qué puedo hacer? ¿O cómo tomo agua? ¿A poco hay botellas? ¿A poco hay botellas? ¿Cómo para tomar agua? No Miren, según yo no Pero a ver ¿Me estarán diciendo Que si hay una forma Como de tomar agua? O sea, es que vean No se me sube el agua Entonces, bueno Vámonos aquí ¿Aquí hay alguna forma Como alguna estructura Que nos dé agua? No No, 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 no Entonces, bueno ¿Cómo carajo tomo agua? ¿Cómo carajos tomo agua? No, ¿verdad? A ver Gente, si alguien de ustedes sabe Cómo tomar agua Me lo podría dejar en los comentarios Porque, a ver Yo no encuentro La bendita forma Ok, siento No me crean Pero Va a ser como Cuando mate un animal Y me coma lo que el animal me da Siento que va a ser así Siento que va a ser la única forma Ahora, por lo que estoy viendo Eso de 400 de madera al día O sea, gente Este juego lo voy a tener que estar Jugando Bueno Pero casi 24-7, ¿no? Porque, o sea A ver O a ver Al menos que recolecte mucha madera Y ya la deje ahí Como para todo Unos tres días Toda una semana Porque, o sea 400 de madera al día Es una bendita locura Y a ver Y eso que aún no termino la casa Gente, a ver Eso es otro gran detalle No tengo que tener entonces La casa tan grande Tal vez solo como Pensarla bien Y que se esconda el armario Porque ya saben Que si el armario Me lo destruyen Chafeo esto, ¿eh? Chafeo esto Entonces, bueno Yo creo que va a ser una casa Un poco sencilla Ahora, imagínense Cuando la haga de piedra Porque yo creo que Se puede evolucionar Y hacerla de piedra Ahí va a estar Mucho más difícil A ver Ahorita llevamos 130 Bueno, tampoco es tanto ¿Verdad? Ahorita llevamos poco tiempo Ok, ahí hay un tipo Ahí hay un tipo Aquí, gente Vemos un tipo Y nos escondemos Vemos un tipo Y nos escondemos No hay que ser tan tontos Ok, bueno Bueno, 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 bueno Ok, tiene 190 Ok, ya se le bajó Como la vida A nuestra A nuestra A nuestra casa ¿Eh, gente? Ok Eso no me agrada tanto Eso no me agrada tanto Eso no me agrada tanto Ok, miren Vamos a hacerlo ya Así de rápido, gente Así de rapidito Así de rapidito Y vamos a poner Esto acá Eh Yo creo que ya va a ser así, gente Y Esto por acá Esto por acá Y aquí tal les ponga Otra Otra ventana Que se dé con La de allá enfrente Aquí no sé Qué tan bueno sería Poner una ventana Pues bueno Vamos a arriesgarnos A poner una ventanita Y ahí está, gente Ahora vamos a ver Ya después de todo esto Cuánto nos pide Nuestro armario Nuestro armario Dice que son 340 Ah, ok Ya bajó Ok, entonces Cómo 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 te lo Ok, eran 400 ahorita ¿No? Entonces, bueno Ah, ok Yo creo que como cerramos esto Ya no cuentan los que están Allí afuera Bueno, no sé No sé, no sé, no sé Ahora solo me falta el techo Y ahí está, gente Nuestra casa Se podría decir que ya está Casi toda acabada No la voy a hacer Tan gigante Ya tenemos 8 horas, gente 8 horas que nuestra casa Va a estar como Pues cuidadita ¿No? Cuidadita Cuidadita Ahora, quiero saber Si sí se puede romper esto Yo quisiera cambiar esto Lo quisiera cambiar Y pues poner Qué les gustaría Ok, no sé por qué Esto le sale vida Ah, ok Creo que es desde afuera Que se ve la vida ¿Verdad? A ver, esto se va a ver La vida acá Ah, no Ah, no No, no, no Entonces, entonces No sé Pero bueno No sé por qué se le va bajando Vean Esto está en 189 Está un poco raro Ok, tal vez Estoy haciendo algo mal A ver, rápidamente Ábrete puertita Ábrete puertita Ábrete puertita Y ahora Aquí habrá algún botón Que tenga que apretar Para que la casa Se esté manteniendo No Según yo, no Pues bueno Igual estaré viendo eso Ahora, creo que Con el mismo plano Es aquí, ¿verdad? Como subir de nivel Lo que me falta Ah, no Sí, sí, no Creo que sí, ¿no? No Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, no Ok, miren No sé por qué Algunas le salen vida Y a otras No, a ver gente Alguien me podría explicar eso Que bueno A las que le salen vida Las puedo subir de nivel Pero lo que me falta ahora Es roca Igual no pasa nada Casa ya tenemos Gente Estoy feliz Porque la casa Ya está terminada Ahora, quiero ver Cómo se ve desde afuera Solo hay una entrada Y está de este lado Ok, ok, ok Ábrete maldita puerta Ábrete maldita puerta Y ahí está Ok Se supone que ya se debería De cerrar la puerta Porque no voy a estar Arriesgándome De verdad No voy a estar arriesgándome Ya se me matan aquí afuera Ya no duele tanto Pues ahí está nuestra casa, gente No es la gran casa Pero bueno Creo que ya Ya es algo, ¿no? Ya es algo Y aparte son Ocho horas las que están protegidas Ocho horas Que va a estar nuestra casa Intacta Intacta, gente Ahora me faltaría Algo de madera Tal vez vaya a recoger Un poquito de madera Ahorita Ya para acabar el video, gente Y para el próximo capítulo Ya este Yo creo que ya estaría Empezando a cazar animales Para ver este Lo de mi agua O sea, porque la agua Teníamos 60 y algo Ahorita Ahorita ya va en 43 Entonces, bueno Necesitamos bastante agua Es que no me conviene Irme a enfrentar A algún animal Con una Ok, ahí está Creo que Gente, gente Creo que ese era el tipo No sé si lo ven Allá arribita Arriba de nuestra hacha Creo que era el tipo Que ahorita nos vino A atacar con un arco Entonces hay que tener Mucho ojo Hay que tener mucho ojo Hay que regresarnos Para el cantón Para la casa Hay que regresarnos Para la casa Bueno Pues aquí está Aquí está nuestro humilde Casita, gente Ya saben Si son de confianza Gente, déjenme un mensaje En los comentarios O mándenme un mensaje Por Ok Que no sé cómo funciona esto Por Discord Y les digo Cuáles son mis coordenadas Así podrían ustedes Hacer su casa Aquí enfrente de la mía Podríamos hacer alianza Gente Entonces, bueno Si les parece la idea Pues son bienvenidos Y si no No pasa nada, gente No pasa nada Entonces, bueno Pues ahí está Nos fuimos, gente A ver A ver Tengo que cerrar esto Tengo que estar cuidando esto Porque como está el lag Luego la puerta Imagínense Según yo la veo cerrada Pero le di al botoncito Y no se abrió Y se abre después Entonces, no sé si me explico La casa se queda abierta Entonces, bueno Ahí está Y sería cerrar la casa Sería cerrar la casa Y yo creo que aquí Me estaría desconectando Ahora Aquí Ok, este estil está bastante alto Aquí sí me podré ocultar Porque acá Recuerden que el tipo se paró Y nos robó lo de nuestro horno A ver Que eso es lo que no me gusta Ahora Hay una forma de cerrar las ventanas No Porque no sé Ok, miren Que también hay escaleras Que también hay escaleras A ver Quiero ver Qué tal están las escaleritas Quiero ver Qué tal están las escaleritas Por acá Por acá Ok, yo creo que sería mejor Por acá, ¿verdad? Ahí está Pues ahí está, gente Unas escaleritas Ok, 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 ok Estas me gustan más Que las de Survival Simulator Y ahí está, gente Ok, 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 ok Yo creo que le voy a poner Techo a esta parte Ok, yo creo que sí Le voy a poner techo a esto Y A esto Ok, ok, ok No, es hacia allá Hacia allá Ah, ok, ok, ok Me falta madera Entonces las escaleras salieron Algo caras ¿No? Las escaleras salieron Muy, muy caras Es que sí Salieron demasiado caras Las escaleras Maldición Pues bueno Me queda un poco De lo que es la hacha Entonces eso lo voy a estar Aprovechando bastante En el capítulo que sigue Y también ya para hacer Algo Una lanza Para ir a cazar animales Pues ya tenemos escaleras Gente Ya tenemos una casa Un poco segura Ya tenemos donde vivir Vean ahí Ese tipo sigue talando Nos agachamos Que no nos vean Pero bueno amigos Yo creo que hemos dejado Desde aquí Espero que el video Les haya gustado Ya saben que es fácil Le pueden dejar un like Un comentario Suscribirse Recuerden decirme En los comentarios Un mensaje privado Por Discord Cuáles son mis coordenadas Si los veo de confianza Se las paso Y aquí podemos ser Nuestro pueblo Recuerden que esto No es Survival Simulator Gente Es Oxide Survival Island Son dos juegos Totalmente muy diferentes Estoy en el servidor Número 3 Y pues nada gente Yo creo que ya nos vemos En la próxima Me gusta bastante la casa Me gusta bastante la casa ¿Cómo puedo ver cuánto Miren hay 28 de 50 Entonces bueno O sea 28 de 50 Es bastante Tengo que tener mucho ojo Y a ver Alguien le podría responder Todas las preguntas Que les he hecho Creo que las 3 preguntas Que les he hecho Espera espera Un maldito segundo O sea Ahorita decía 8 horas ¿No? 18 horas Y ahorita dice 7 horas y media O sea no me No me estás contando Que las 8 horas Son dentro del juego O sea yo pensaba Que eran 8 horas De la vida real O a poco ya pasaron Este 24 minutos Gente Realmente creo que no Pero bueno Tendré mucho ojo con eso Así que bueno gente Nos vemos en la próxima Ah si las preguntas son Este juego se puede hackear Que si se pueden saltar Por las ventanas Y la tercera pregunta Ni siquiera me acuerdo Ah si Como maldita sea Tomo agua Creo que esa es la más importante Gente Así que bueno gente Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!